Desde el sector Los Jardines, Barcelona, Estado Anzuategui, aquí está, la perfección musical, ante ustedes, el team Alto Calibre, del Estado Anzuategui. Estado Anzuategui, Donny Blank, Donny Blank, wow, rescata. Se le ven, se le ven, se le ven, se le ven, se le ven. Se le ven, se le ven, se le ven, se le ven. Se le ven, se le ven, se le ven. Se le ven, se le ven, se le ven. Se le ven, se le ven, se le ven. El fin alto calibre El fin alto calibre En sesión Caracas de noche Es pura rumba La ley dice en la disco Se menea con locura Ella me dice dale Y yo le digo toma Después de todo esto vacilamos En Caracas Mezclando Entre todos ustedes Entre todos ustedes Caracas de noche DJ Alejandro El Poyaco DJ Roder Salazar DJ José Ángel Lizardo El exquisito de las mezclas Yo, Néstor G Me complace presentarles a El fin alto calibre El estado a un suave Atención chismoso No estamos aclarandole duda a nadie Lo que tú digas de mí por ahí eso es Y agregan un chismán Alto calibre El estado a un suave El estado a un suave El estado a un suave Desde el sector Los jardines Desde el sector Los jardines Barcelona Estado Anzuate Aquí está Aquí está DJ José Ángel There's a message in your inbox Saying run, run, run Down the city Where the body's going Down, down, down Sexy ladies Handsome guys We have just begun Mr. DJ Drop the record So we jump, jump, jump Sencillo Aquí no juega todo el mundo DING ALTO CALIBRE DING ALTO CALIBRE PONMELA PONMELA OTRA VEZ 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 Ufff PONMELA OTRA VEZ SIN LIMITES PIN ALTO CALIBRE EL ESTADO EL ESTADO SOAZEN EL ESTADO SOAZEN EL PONCHATO EL PONCHATO TOCA LIBRE APINCANDO TERROR APINCANDO TERROR Y DESEQUILIBRANDO Y DESEQUILIBRANDO ALA ALA ALASCO ALASCO SIMPLEMENTE ESPECTACULAR BARA 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 BIRI 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 BARA 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 BIRI 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 BARA 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 BIRI 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 DJ Broder, Zalazán, suelta Team, al localibre 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 Nosotros no tenemos que ver con nada ni nadie Pero todos tienen que ver con nosotros Para demostrar lo que creamos Desde el sector Los Jardines Sueno, malandrito, malandrito DJ Alejandro DJ José Ángel Robert Salazar Toma, 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 toma Alto Calibre Vá moleque, bonde do rolê no te aboção Alegria, 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 alegria DJ José Ángel Saldo José Ángel Saldo Alto Calibre Del estado Anzuategui Héctor José El máximo criador El máximo criador ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!